Los jugadores diarios, bueno, vamos a intentar, lo que pasa siempre, pero tienen que ver con el Llego. Llego de Turín. Vuelo directo. El tipo llegó acá. Las seis. ¿Querramos y dos? No, las seis, ¿cómo van a hacer? Puesto número uno. La luz de la calle corriendo. La luz de la calle partida, ¿no? Qué bien juega el Aya, yo lo venía escuchando ahora, pero veo que vino al Barcelona. Yo arranqué con el Barcelona y después me pasé a la luz. ¿Cómo hiciste? Bueno, yo también, yo cuando relato el partido ya se los conté, relato el partido y está el otro al lado. Pero igual hoy no me pude distraer mucho mirando el televisor de al lado. Porque el partido mío no me daba para eso. Fue un muy buen partido, jugado de dos formas distintas, primer tiempo y segundo tiempo. Fue más apretado, el primer tiempo más apretado, cuando llega el gol de la Juventus ya estaba empezando a pararse mejor, más adelantado el Ajax. Que es una pena este equipo, porque este equipo se desarma lamentablemente. Yo justo en medio del relato dije, esta es su Champions, ¿no? Porque se va a desarmar, porque el capitán, el chico que hizo el gol, ¿vieron qué gol es la repetición? Cómo mete la cabecita entre dos hombres la Juventus. Sí, 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 impresionante. Este, se va, De Jong se va al Barcelona, el chico. Aparte, son todos chicos. Son chicos. Y Blink es un monstruo. Tiene 29 años, pero es un monstruo. Claro. Realmente, un fenómeno. Tagliafico que hoy no jugó. Un fenómeno, Tagliafico se va a ir. Se va, se va. Para bien, ¿no? Tiene muy, a ver, es muy versátil. Porque, este, juega. A ver, yo, en el medio del partido, el 2 a 1, en un momento, no me puedo arriesgar a decir, ya lo tiene ganado. Porque, de verdad, está Cristiano Ronaldo. Al estar Cristiano Ronaldo, realmente no podés decir que ganó el partido, por más que tiraba centros. Sí. Este, en el segundo tiempo, Cancelo, y Cristiano estaba ahí. Ahora, si es González, el que está jugando de 9, el partido se cerró, se terminó. Y la verdad que fuimos viendo lo que sucedía, porque en el 1 a 1, este, de ese segundo tiempo, estábamos diciendo, la verdad que merece estar ganando este equipo, y merece estar ganando este equipo. Y Zenny había sacado dos pelotas. Fue la figura. Fue la figura, en ese momento, y lo que digo que es tan versátil, que ya lo mostró con el Real Madrid, es un equipo que, de chicos que se, empiezan contraatacar, es decir, se refugian, y después tienen la facilidad de salir, pero con mucha gente. No lo vi, esto, esta versatilidad, de estar defendiendo, y salir inmediatamente con 5 tipos mínimos, ¿sí? Este, la verdad que no lo he visto, no lo he visto en otro equipo, en otro conjunto. Es fantástico. Y en otro pasaje de partido, ya toma la iniciativa el Ajax. En el segundo tiempo dominó el Ajax, que además también lo contábamos, se veía previo y justo previo a este gol, este, que es el de cabeza. Digo este gol porque lo están pasando. Este, así que no me sorprende, realmente no me sorprende. No tienen un centro delantero típico, juega el surdo Tadi, que vos podés decir, cuando te dan, te ves por primera vez a este equipo, y dices, che, juega sin 9. Sí. Y no le hace falta, atacan todos, es genial. Te digo una cosa, es un equipo versátil, juega muy, muy, muy bien, muy bien, y hoy se perdió. Yo hoy me tomé el tiempo, para saber de qué se trataba el partido de ayer, no lo hice yo, y me tomé el tiempo de verlo. Vi resumen porque lo busqué todo el partido entero, no lo vi, vi 20 minutos más o menos. No saben lo que fue el primer tiempo, o lo que fue todo el partido, pero sobre todo el primer tiempo, en Amsterdam, mereció hacerle 3 goles. Y hoy pusimos al aire la declaración previa de ayer del técnico, y dijo, por la única razón que no ganamos el otro día, fue por los goles que nos perdimos. Bueno, hoy también pasó lo mismo, hoy este equipo debió ganar 4 a 1, de visitante, y ganó 2 a 1. ¿Por qué salió Dybala? Dybala en un momento quedó Rengo, este, yo te digo, estaba para salir sin renguera. Futbolísticamente. Sí, sí, sí. Hoy le pregunté a la Torre, ¿de qué lo pones a Dybala? Yo te pregunto por eso, porque tengo esa duda. No sé, Dybala es 9, después en un momento del primer tiempo, que fue el único tiempo que jugó, se tiró por la izquierda. No, no, ¿sabes qué no noto? Aparte, Dybala es frágil, que le sacan la pelota fácil. Blin le ponía el cuerpo, la pierna y se la sacaba. Los rendimientos lo hacen a uno dudar la posición también. Y después me sorprendió que sea capitán. Sí, pero dicen que es el subcapitán de Chiellini. Hoy Chiellini no jugó. Dicen que es el subcapitán de Chiellini. Yo pensé que hoy lo pusieron como capitán para darle fortaleza anímica. Porque estando Bonucci, más allá de que fue al Milan y volvió, estando jugando muchachos que ya estuvieron... Bueno, Cristiano Ronaldo, se podía poner la franja de capitán. Pero me sorprendió primero que sea capitán, capaz que lo es, no lo sé, o capaz que es el subcapitán. Y no me sorprendió que saliera. Yo en un momento dije, lo sacó en el entretiempo, y si fue porque estaba Rengo, lo tendría que haber sacado por bajo desempreño. Yo cada vez lo veo más un jugador que le pega muy bien al arco, que tiene una zurda con técnica. Pero no gravita en el partido. Claro, eso es lo que... No gravita en el partido. No gravita en el partido. Cuando lo veo. Como decías vos, entró Magallán, pero Magallán entró para... No, no, pero no entró para meter la cola atrás. Es un equipo bárbaro este. Véanlo. Si pueden ver los partidos que jugó hasta ahora, yo sé que pedirles eso, no por... No digo que ustedes van al cine a mirar otra cosa. Deben ir al cine y deben mirar partidos de fútbol. Pero vean al Ajax. Yo se los dije en el comentario de la vez pasada con el Madrid, me enamoré de este equipo. Me encantó. Yo hoy quería que ganara. La verdad quería que ganara. Y te digo, ojalá llegue a la final. Si la juega contra Messi, la pierde. Si Messi no está, la puede ganar. Porque cualquier equipo, este, es un equipo... Este... A ver, Cristiano era el único estandarte. Messi hoy, mientras relojeaba, la rompió. Jugó bárbaro, ¿no? Me parece que fue determinante. No, no, Messi... Hay una jugada que hace la mitad de la cancha, que ustedes lo habrán comentado. Que tira un caño, que espera que pase Jordi Albo, Jordi Alba la meta de la gente, que se sacó el arquero de la línea. ¿No? Impresionante. Es impresionante, evidentemente es impresionante. Pero una cosa es el Barcelona sin Messi, otra cosa con Messi, ¿no? ¿No? Yo creo que hoy, si no jugaba Cristiano, este partido estaba definido. Para el favor del Ajax antes. Entonces, este, vean este equipo. Y me da pena que se desarme. No sé cuánto, pero se va a desarmar. Sí, la sensación es que estaría bueno que tenga una coronación previo. Es como una injusticia que se desarme sin haber ganado algo. La coronación la va a tener ya siendo las semifinales. La coronación... Este... Bueno, no estaba el partido de... Recién había hecho el 2-1 y dije, lo van a tener que elogiar si queda eliminado. No, era el 1-1 lo dije. Si queda eliminado lo van a tener que elogiar por lo bien que juega. Cuando erraba goles. Es un equipo que erró goles. Y evidentemente debe errar goles. Venía de atrás del PSV. Tienen 74 puntos los dos. Hizo goles en toda la Champions. Hizo goles en toda la Champions. Bueno, eliminó al Madrid. Ahora elimina a la Juventus. Ya no es casualidad. Y en el cierre dije, no es sorpresa esto. Es sorpresa que un grande como la Juventus quede afuera. Pero no es sorpresa de lo que se vio. Estoy encantado con este equipo. Los que tengan chance de ver resúmenes, por lo menos, para que vean cómo se desenvuelven los jugadores. Y lo que tienen que ver cómo pasan de situación defensiva a situación de ataque. Es extraordinario cómo pasa el ataque a este equipo en masividad. Vean al Ajax de verdad porque lo van a disfrutar. Y te decías, Magallán entró porque el chico que había entrado en el primer tiempo, porque se lesionó el marroquí que jugó contra Argentina, Marraoui. Estaba jugando de tres, se lesionó, se le dobló el tobillo en una marca con Dybala. Entró un muchacho holandés. Y en el segundo tiempo vinieron los centros de ese lado. Entonces puso a Blink de lateral y a Magallán de central, faltando 10, 15 minutos, más o menos. Que tuvo un buen cierre Magallán contra la raya de costado. Así que estoy chocho de haber visto otra vez al Ajax y que sea el semifinalista, porque lo tiene merecido. Sí, 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 totalmente. Ahora esperar por los ingleses, que pinta para que sea Liverpool y ver si le toca al City o al Tottenham, pero ya hablando de la otra llave. Claro. Sí, sí. Barcelona irá con el ganador del Liverpool-Porto y City o Tottenham para el Ajax. Y lo de Messi fue una cosa maravillosa y después cuentan en las crónicas y que mientras juega al Barcelona y hace el segundo gol el Ajax, todo el público del Barcelona festejó el gol. Ah, mira, claro. Festejando la eliminación de Cristiano Ronaldo. La gente moderna del fútbol, tengo amigos en Vélez, transición rápida, dice. Claro. No sé quién es, pero estoy de acuerdo. Es eso de, claro, eres joven, vos sos joven, de defensa, ataque, ataque, defensa, hay que usar la palabra transición, este, así que esa es la palabra, transición rápida. Para mí, yo soy más, más casero. ¿Cómo decís? Qué rapidez de ataque, de ataque, de ataque, los muchachos de defensa. Salieron volando. Salieron volando. Así que, salieron, son rapidísimos, son rapidísimos. Que la gente entienda más. Sí, transición, qué sé yo. Es del mismo diccionario de versión, de revulsivo, ¿no? Sí, correcto, correcto, correcto. Por ahí ya tengo que empezar a aprender. Bueno, este, tengo mucha gente amiga ahí en líneas.